bueno hola cómo les va ahora te cuento quién va a estar en conexión negro este jueves 9 de julio este jueves en conexión negro nos visita jorge gils directamente de la provincia de san juan argentina para abordar los trastornos de aprendizaje no verbal y ver cómo encontramos las claves para colaborar con docentes y padres conexión negro un programa del centro internacional para la formación de autoridades y líderes cifal argentina unitar y el buro internacional de neurociencia cognitiva aplicada vinca no te olvides nos visita el gran profesional jorge gips para abordar los trastornos del aprendizaje no verbal y cómo vamos a encontrar las claves para los docentes y los padres jueves 9 de julio te esperamos es un placer extraordinario compartir contigo y con toda la gente linda que nos sigue aquí a través de conexión de euro en educar a los chavales a los jóvenes en educar a la sociedad para cada uno de nosotros y que en funciones no en desarrollar el movimiento ejecutivo queremos abordar el liderazgo desde el punto de vista de una herramienta de desarrollo personal y vamos a tener que tener las herramientas para diseñar las estrategias de una nueva forma de convivencia debemos de aprovechar esta situación para innovar estándares de excelencia pero no estándares de demostrar yo pienso que aquí tiene que haber en américa latina tenemos que empezar a incorporar los temas de formación de liderazgo de trabajo con los equipos directivos de las empresas en un proceso de innovación masivo mientras algunos están poniendo fotos en whatsapp de las comidas que están haciendo o están eligiendo la etiqueta de la cerveza que van a tomar esa noche probablemente el vecino que tienes al lado está viendo de qué manera puede llevar el momento a sus hijos no pudiendo trabajar el liderazgo no es sin lugar a alguna posición no es un estatus social o económico y tampoco es poder y autoridad fuerzas lo que más puede contagiar un líder gubernamental cuando es verdader líder es concretamente la posibilidad de hacer un sueño común